Solo soy mi Asunción A traerte un ramito de versos Desde aquellos septiembres lejados De noches sin esencias de largos Tráquil ardes de silentes nostalgias Por favor de tus ojos ocasos Si me dejas volver mi Asunción Peregrinando ausencias del tiempo Haz que vuelva Asunción donde quiero Ser la eterna canción de tu suelo Asunción, Asunción, mi Asunción La añorada, la que no se olvida Si estoy cerca te beso en mi canto Y en mi canto te llevo en la vida Desde aquellos septiembres lejados En noches sin esencias de largos Trajil ardes y dentes nostalgias Huérfano de tus ojos ocasos Si me dejas volver mi Asunción Terminando ausencias del tiempo Haz que vuelva Asunción Haz que vuelva Asunción donde quiero Déjate beso en mi canto Y en mi canto te llevo en la vida Mi añorada, mi añorada Asunción Asunción